La formación para los aspirantes que se han inscrito en los concursos de ascenso y jerarquía Esta etapa es una etapa de presentación y se dio en dos instancias Una estuvimos ayer en Confluencia y otra fue pensada acá en Zapala en donde hoy seguramente se van a encontrar con compañeras de todo el interior Este trayecto va a estar acompañado, orientado y planificado a través de la Escuela de Formación Carlos Frente Alba que nos pertenece al Sindicato Código Este trayecto va a valga la redundancia que es para los aspirantes inscritos para aspirar a los cargos de Vice Directora y Directora Está siendo hoy custodiado por la valoración de cada uno de los negajos y de los antecedentes culturales y de servicios que tenemos cada uno de nosotros en la Junta de Desclasificación a través de las compañeras vocales en representación docente que tenemos allí, que son Gladys León, que hoy es nuestra compañera que además tiene la función de Presidenta de la Junta Tenemos a la compañera Viviana Vázquez y Estela Villalobos Además, esta instancia, estos seis concursos que vienen a no más que defender nuestro estatuto del docente y a reivindicar nuestra tarea en cada una de las escuelas se puede lograr por esta defensa irrestricta que hacen nuestras vocales que son tres y que hoy son parte de cada una de las sesiones del cuerpo colegiado Uno de ellos es el compañero Leandro Poliscani que en representación de la comunidad es uno de los vocales Después tenemos la compañera María Isabel Granta que es la vocal por el nivel medio y superior y también tenemos a la compañera Fanny Mancilla que es nuestra vocal por el nivel inicial, primario y la modalidad especial que son los concursos a los cuales hoy estamos convocando que el Consejo Provincial a través de sus resoluciones ha convocado Los invitamos a Pablo Apotet, que es nuestro secretario de la Escuela de Formación a la Junta de Clasificación y a nuestra vocal Fanny Mancilla Por favor, a la mesa y a tomar asiento Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, primero que nada, buenos días compañeras, compañeros para nosotros desde la Escuela de Formación es sumamente importante poder estar acá acompañar a este trayecto de formación cuando lo empezamos a pensar allá por el mes de enero a través de varias reuniones con los compañeros de la Comisión Directiva con los compañeros de las secretarías pertinentes de primaria inicial, las vocalías con alguna que otra reunión que tuvimos en la primera instancia coincidíamos en que teníamos que trabajar en dimensiones y que esas dimensiones que tenían que ver con lo político-pedagógico con lo curricular, con lo pedagógico-didáctico con lo reglamentario tenían que estar atravesadas esas dimensiones por ejes o perspectivas que tengan que ver con la interculturalidad que tengan que ver con la inclusión con los derechos humanos con la defensa de los derechos humanos y de la diversidad por ello nos dimos la tarea de pensarlo y de diagramarlo en varios módulos como lo vamos a hacer este es el módulo de presentación es el módulo introductorio luego vendrán los módulos mucho más específicos en función de estas dimensiones que les acabo de comentar y desde el espacio TEP coincidimos en una necesidad imperante y que tiene que ver con una cuestión ética y con un pensamiento basado en el ideal que queremos para ocupar esos cargos el ideal del directivo el ideal del vice-directivo en un contexto comprometido en un contexto en el que tome valor la cuestión de lo social lo comunitario el trabajo mancomunado con las familias el trabajo a través del respeto e incorporando valores y fortaleciendo el desarrollo del colega no compitiendo con el colega no nos interesan directivos que valoren lo individual por sobre lo colectivo nos interesa que se pueda trabajar en conjunto con toda la comunidad educativa y a eso apuntábamos desde estos trayectos y desde estas instancias de formación como para cerrar y siendo breve me encantaría decirles una frase que decía Aristóteles que tiene que ver con esto con poder rescatar el trabajo en conjunto y que tiene que ver con el sentimiento Aristóteles decía educar la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto y creo que a eso tenemos que apuntar nosotros muchas gracias buen día bueno, buen día para todas y para todos acá, bueno, la verdad que es en principio un gran orgullo y una alegría poder ser parte de esta instancia saludar en principio a todas las compañeras que han venido, bueno, de acá a las locales de Zapala de Junín de los Andes ¿de qué otra localidad hay? Cutralcó, perdón me había olvidado de Cutralcó San Martín de los Andes Chomalal Aluminé Villa Begüeña Locopue Las Lajas presente también Picún muy bueno bueno y me imagino que también tenemos de todos los niveles y modalidades de nivel inicial levanten la mano de la modalidad especial y de primaria bueno, la verdad que creo que todos que compartimos esta alegría en principio este orgullo de que sea nuestra organización aunque sea TEM la que convoque que sea nuestra escuela de formación la que nos convoque a renovar esta convicción de nuestra carrera docente a renovar la convicción de que nuestro sindicato va de que no es solamente para cuando tenemos que luchar que los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando sino también tiene que ver con la construcción de nuestra escuela con la defensa de la escuela pública y concursar para un docente para una maestra para un maestro justamente tiene que ver con eso porque es decidir en un principio desde lo personal que sabemos lo que significa porque es una decisión familiar es una decisión que tomamos con nuestros afectos más cercanos para poder inscribirnos sin saber si vamos a poder concursar o no por un lado es eso la decisión familiar por otro lado la decisión en la escuela porque cuando yo me anoto y me inscribo para concursar ¿con quién lo comparto después de la familia? lo comparto con mis compañeras de la escuela y con el equipo directivo que está y si estoy ocupando un cargo directivo con las directoras más cercanas con las que nos llamamos continuamente para decirle la resolución 148 vos te acordás si dice que bueno con las que compartimos lo que nos pasa a diario ¿no? y también nos pasa a nosotros desde las compañeras que están en junta y los que estamos en vocalía este que sea Atene que convoque a este tipo de espacios es una decisión política porque ser parte opinar de lo pedagógico ser parte de estos procesos es una definición política que nosotros defendemos y así lo hemos expresado siempre desde un principio es participar de todos los procesos de construcción curricular es participar de todos es generar los espacios también de formación y de capacitación donde nosotros los docentes y también los estudiantes podamos opinar sobre nada más y nada menos que de lo pedagógico eso por un lado por otro lado quería reivindicar la tarea que se hace para poder llegar a esta instancia seis concursos que es lo que estamos llevando adelante entre comillas es inédito es la primera vez que se hace seis concursos pensemos que en el nivel primario la última vez que se hizo concurso se firmó en el 2012 y se hizo toma de posesión si no me equivoco en el 2014 el concurso de especial se firmó en el 2014 y se hizo toma de posesión en el 2015 y el de inicial que fue el último se hizo en el 2015 o 16 y se hizo toma de posesión en el 2016 exacto que bueno todavía no falta porque consideramos que los concursos tienen que ser lo más seguido posible cada dos años como indica el estatuto obviamente que lo defendemos y lo vamos a seguir defendiendo todo todo lo que dice el estatuto y todas las las resoluciones y decretos que lo han adecuado a las dematas vigentes con respecto al concurso propiamente dicho como para compartir un poquitito de información y bajar un poco las ansiedades yo recién charlaba con una compañera y le decía bueno vamos a bajar las ansiedades y de paso para que no me mancen más y no me pregunten más cuando se hace la toma de posesión no quiero mirar a nadie que no sigas mandando mensajes a las vocales es un chiste la verdad que nosotros intentamos compartir toda la información que uno tiene ahí más cercana cuando estás en el consejo con respecto al concurso propiamente dicho igual va a haber instancias donde acá además de los paneles va a haber una instancia donde se va a explicar todo este trayecto que es interesantísimo y también va a haber instancias donde ustedes puedan hacer preguntas pero algunas cuestiones puntuales para que sepan ay me había olvidado de nombrar al jurado disculpen están presentes ya las van a nombrar una por una y las van a conocer las juradas el jurado vive el señor de los jurados compañeros ¿dónde está? Freddy Lourna ¿dónde está? se cansó Freddy se fue bueno las compañeras que están ahí que ahora las van a conocer son las compañeras y compañeros propuestos por ATEM para integrar el jurado ustedes saben que esta definición es histórico en ATEM la resolución que convoca tiene cinco nombres y ustedes cuando se inscriben eligen a cuatro las compañeras que están acá son las que proponemos nosotros las que proponemos todos el sindicato todavía no son jurados allá viene el jurado no lo quiero poner en evidencia pobre pero ahí está entrando estaba hablando por teléfono las compañeras que son y compañeros que son propuestos por ATEM todavía no son jurados efectivamente pero tenemos una gran convicción de que vamos a ganar la mayoría o todo el jurado propuesto y votado concreto como para bajar algunas ansiedades se están terminando los listados se va a ir una vez que se termina y se publica el listado provisorio y definitivo se hace la asamblea de apertura de sobres que ustedes saben que es donde se convoca el jurado que eso lo podrán lo de los listados están en vocales de la junta que son las que se ocupan justamente de todo eso cuando se conforma el jurado el jurado es el que establece los plazos y se hace cargo del concurso a partir de ese momento y ahí se establecen todas las fechas se establece la primera fecha que es importantísima ¿por qué? por ahí para las más jóvenes para las que somos más jóvenes que con gestemos es la primera fecha que es el escrito que es justamente el que te determina si vos ingresás o no a rendir porque ustedes saben que hay una cantidad de cargos por los que se concursan e ingresan a rendir en general porque depende de la cantidad de vacantes tres por vacante entonces la junta con ese listado que es el listado definitivo por orden de mérito ¿sí? se van van a ir ingresando de acuerdo a la cantidad de vacantes a rendir lo que puede pasar es que algunos o algunas que están número 12 13 14 20 38 no rindan entonces nos tenemos que preparar y ese día tienen que ir y estar presentes porque no se sabe hasta que el número se llega ¿sí? entonces puede que entren puede que ingresen a esa primera instancia que es justamente selectiva eliminatoria el que ingresa a rendir ese examen escrito continúa y hace todo el concurso todo el concurso es todo el concurso todo el concurso no se sabe